Ahora puedes recibir tus paquetes sin necesidad de estar en casa. Y lo mejor, mucho más barato. Te presentamos los puntos de entrega. Ahorra tiempo y dinero en tus próximas compras en línea. Solo escoge punto de entrega como método de envío y recoge el pedido cuando tú quieras en el punto seleccionado. Hay uno cerca de tu domicilio. Sigue los pasos para usarlo. 1. Ingresa a tu carrito y elige el tipo de envío, punto de entrega. 2. Coloca tu domicilio y selecciona el punto de entrega más cercano. 3. Al finalizar tu pedido, recibirás un SMS de confirmación en tu teléfono con el número de guía que identificará tu pedido. 4. Cuando llegue tu pedido, recibirás una notificación vía SMS mail cuando esté listo para ser recogido. Acude al punto de entrega seleccionado y pide tu paquete. Es importante acudir con una identificación oficial y tu número de guía para poder recogerlo. ¡Y listo! Así de sencillo puedes disfrutar de la moda más deseada y la más vendida ahorrando dinero. ¡Pruébalo en tu próxima compra! ¡En Price Shoes nos interesamos por ti!